Esta canción de disco, mi 25 aniversario para ustedes Vamos a cantarla todos juntos No te puedo olvidar mi amor Desde que te conocí Me miraste, me llenaste Te quedaste en mí No me puedo olvidar de ti Aunque lo intenté en cada instante Más te hablabas en mi alma y en mi mente Cada día se me hace interminable Sin tenerte Mi agonía es pensar que nunca más vuelvo a verte Es que tú Eres la otra parte de mí Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mí Es por eso que te necesito Aquí a mi lado Cada día se me hace interminable Sin tenerte Mi agonía es pensar que nunca más vuelvo a verte Es que tú Eres la otra parte de mí Eres la otra parte de mí Aquí a mi lado Eres la otra parte de mí Sabes bien que estoy completamente enamorado Eres la otra parte de mí Es por eso que te necesito Es por eso que te necesito Aquí a mi lado Para amarte Para amarte Para amarte Eres la otra parte de mí De mí De mí De mí De mí De mí Gracias por ver el video.